Una amiga mía, bueno no es mi amiga pero... Está grabando Luis Yo no sé jugar eso Ándale, canta ¿Qué? Dios, no me diga Alabaremos 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 El fuego cae A ver, idiota, a ver Mira, mi hijo idiota Yo no te dije A ver, canta A ver, canta otra ¿Cómo es? Va bajando, va, va bajando Va bajando la gloria de Jehová ¿Lo qué? Yo sé Ay, ¿cómo va? Estoy acordando